bueno pues hemos salido de collado germoso y en dos horas nos han dicho que estamos en el llambreón se va por aquí por la de las colladinas que se llega hasta las colladinas y aquí hay un desvío y aquí ya lo que sea el llambreón está ahí arriba y la aguja de tiro callejo es ahí y se va por ahí así que nada dos horitas para arriba vámonos a la cumbre de picos de europa la segunda más alta después de torre cerrero 2 600 que 40 y algo 2 640 o sea más aquí del norte en la cordilla cantábrica no se puede estar pues hoy vamos a hacer